Houseismo número 819 Porque el sarcasmo ya vive en ti House, final de serie especial de dos horas Esta noche a las 21, solo por Universal Channel Y no te pierdas durante todo el día La maratón de los mejores episodios de Tuttle House Elegidos por el público En antesala a su gran final Igreza ahora mismo a la página de House en Facebook Y vota por tus episodios favoritos